Faltan para las 9 de la mañana, vamos a actualizar los principales títulos. Autoridades de la Guardia Republicana, Inteligencia Policial y de la Zona Operacional 2 de Montevideo mantuvieron una reunión para coordinar el operativo de prevención que será desplegado la madrugada de este domingo en Quibón. Los efectivos buscarán evitar nuevos desmanes y destrozos como los que ocurrieron los dos últimos fines de semana en esa zona. Esto lo informó el diario El Observador y a este operativo también se va a sumar Prefectura ya que es el que tiene la jurisdicción en la franja costera. Mónica Rivero, la mujer procesada con prisión por reiterados delitos de estafa contra la empresa Julio César Lestido será imputada ahora también con un delito de lavado de activos. La mujer robó durante 10 años a la compañía. Se estima que en ese lapso se llevó más de 7 millones de dólares mediante pequeñas adulteraciones en los estados contables. Según la Fiscalía, Rivero lavó más de 4 millones de esos dólares en el casino del hoy Hotel Enjoy en Punta del Este. Fueron encontradas cianobacterias en el arroyo Balizas. En Rocha también se detectó presencia de diatomeas, uno de los tipos más comunes de algas de color verde azulado. En la Dirección de Recursos Acuáticos, la Dinara, informaron que se trató de un fenómeno puntual que no llegó al océano ya que no proviene de las descargas del río Negro como sí sucedió la última temporada. Quedó en libertad la madre de los niños que murieron calcinados en el Cerrito de la Victoria. La justicia entendió que la detención se dio de manera ilegal ya que no ocurrió en flagrancia. La joven declaró que había dejado a los niños bajo el cuidado de su hermano que tiene 16 años. Su defensa pidió que se le realice una pericia psiquiátrica. Y Uruguay se mantiene como una isla en una región marcada por quiebres institucionales, populismos y furias callejeras. Y cierro comillas. En este contexto, el sistema político uruguayo reaccionó con una de las transformaciones más profundas de su historia y presentó nuevos candidatos, nuevos partidos, nuevas coaliciones y nuevas estrategias de hacer política. Esto también es una de las conclusiones a las cuales llegó nuestro invitado, el doctor Guillermo Tolosa, es director ejecutivo de Ceres. Y esto lo dijo durante el último desayuno que organizó este centro de estudios. Buenos días, bienvenido, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, esta es una de las conclusiones que fueron muchas, pero entremos por allí, por la región, por cómo está parado Uruguay y el próximo desafío. Sí, la región también es sintomático de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Es un mundo enojado, de alguna manera. El descontento es el patrón común. Entonces, analizábamos un poco en el desayuno y decir, bueno, el descontento en general se ha traducido en diferentes formas, ¿no? En algunos lugares han expresado el descontento votando por candidatos populistas que han debilitado las bases de la democracia. En otros ha habido directamente quiebres institucionales, ¿no? En otros ha habido protestas. Cada uno ha elegido la forma de canalizar ese descontento Uruguay. No ha pasado nada de eso. Uruguay sigue teniendo una democracia firme, sólida, de las mejores del mundo. Entonces, estábamos planteando el desafío de pensar, bueno, ¿somos realmente una isla que estamos aislados de esto? Entonces, bueno, primero, debo entender lo que acaba de pasar. Acaba de pasar la transformación más profunda del sistema político en la historia del Uruguay. O sea, nunca había pasado nada ni parecido. El votante uruguayo siempre es muy tradicionalista, siempre acompaña a los partidos durante muchos años. Muy fácil predecir, eran de las más fáciles del mundo predecir qué iba a pasar en las elecciones, porque siempre los cambios eran muy graduales. Y de repente tenemos la irrupción dramática de sangre nueva en la política que viene desde fuera o dentro del Estado, a partidos nuevos o a partidos ya establecidos. Tenemos toda la combinación posible de outsiders, nosotros les llamamos desafiantes, de un año para el otro. 25% de los votos fueron a movimientos que podríamos llamar los startups de la política. Sí, está bien, pero se los lleva mayormente Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto es 11%, pero también lo que no se ve suficiente es que una cuarta parte de los votos también cambió de partido. Entonces hubo mucho, no solo que fueron para Cabildo Abierto, pero votos que llegaron al Partido Colorado, votos que se fueron del Partido Colorado, votos que llegaron al Partido Nacional, hubo mucha movilidad de votantes, hubo mucho cambio en la estrategia. O sea, también hablábamos de que no solo es un tema de desafiantes, que nunca había sucedido máximo en Uruguay, los desafiantes de los nuevos movimientos habían tenido 1,5 o 2% de los votos, de repente es 25. Pero decíamos, los que son insiders, supuestamente, la forma que encararon la campaña, primero con renovación, ¿no? En el Frente Amplio también, pero, por ejemplo, la calle que es el insider que gana, se muestra siempre con outsiders alrededor de él. Y los primeros ministros que nombra son outsiders, son técnicos. Eso nunca había sucedido antes en la historia del sistema político uruguayo, que uno en el spot publicitario pusiera a sus técnicos, los nombres de ministros de entrada. Entonces... En todo caso, se nombraban ministros políticos, como en su momento Astor y... Exacto. O ese tipo de gente. Pero eran señales políticas antes. Ahora... Esos señales políticas también, pero otras. Con otro matiz. Con otro matiz. Es el matiz de decir, estamos trayendo sangre nueva a la política, porque al final, le decía, el factor común que es, descontento con quién, descontento en el mundo con la clase política, clase política que se ve cada vez... Porque ahí no somos la excepción, porque las encuestas dicen que el Parlamento no goza de muy buena opinión pública. Exactamente. Nosotros venimos en la misma tendencia. Lo que es distinto es cómo se reinventó, se reestructuró, renació el sistema político con otra cara, digamos. Incluso con figuras que ya venían desde dentro, como la calle Pou, como el propio Daniel Martínez, como varias de las figuras de renovación del frente, Andrade, Cose, Vergara, que gente que ya venía del sistema, pero con la aparición de figuras nuevas también, ¿no? Exacto. Talvi, Manini, incluso Sartori, que llega al Senado. Exacto. Pero es una isla, entonces, Uruguay, en el mundo. Bueno, entonces hacíamos este paralelismo que en realidad los estudios de los expertos antropólogos dicen que el ser humano, que el homínido que nace hace 7 millones de años empieza en Europa, en África, perdón, se empieza a trasladar a través de Europa a Asia, finalmente entra a América al norte, viene desde el norte hacia el sur y el último país del mundo que llega es Uruguay. El ser humano llegó por último a Uruguay, ¿no? Entonces decimos, ya vivimos esta sensación que durante milenios, ¿no? Todo llega tarde. Todo llega tarde a Uruguay, llega debilitado. Nosotros tenemos nuestros propios pilares, ya Carlos Real le ha sido Uruguay, es la sociedad amortiguadora, ¿no? Es como ver la historia del mundo, pero con un volumen más bajo. Entonces, eventualmente, estamos planteando, bueno, qué tenemos que hacer para seguir siendo la isla. Esta completa reforma o transformación del sistema político es un primer paso importante, pero no alcanza, ¿no? Ahora lo que necesitamos es realmente que haya ambición y haya reforma y haya cambio, haya nuevo impulso al vigor reformista que de alguna manera se había perdido. ¿Nuestra escala ayuda o complica las cosas para promover esos cambios, para ser más un país de punta? Sí, no... Pero también siempre se habla de que nuestro tamaño tampoco da para mucho más de lo que estamos haciendo, ¿no? El estar donde estamos, entre los dos grandes. Sí, estar, como la propia evolución de ser humano muestra, lejos, ¿no? O sea, realmente lejos de donde están sucediendo las cosas. Eso nos da tiempo para absorber. Yo creo que más que la escala es la distancia, ¿no? Que nos da, aún en tiempo de internet, digamos, nos da tiempo para absorber. Y hay casos famosos donde Uruguay a veces demora tanto en absorber los cambios que cuando ya están de vuelta en el mundo desarrollado, ¿no? Está el ejemplo de los electroshock, porque ya están de vuelta. Los habían dejado de usar en el mundo y Uruguay seguía usándolo. Y después cuando los quisieron volver a usar, Uruguay era el poco que quedaba, ¿no? Para usarlo y llaman a Uruguay. Entonces esa estabilidad, esa resiliencia, digamos, es una virtud también. ¿Y esos cambios de los que hablabas, cuáles deberían ser? Bueno, hay varios frentes abiertos, ¿no? Nosotros hicimos foco fundamentalmente en lo que tiene que ver con la situación fiscal, que es un desafío clave para el país. Hay que hacer ajuste fiscal. Entonces, vamos a... El tema queremos encargarlo sin alarmismo, de decir, la calle va a ser Macri, porque está lejísimo la situación de lo que era, lo que hería Macri cuando asume lo que hería la calle. O sea, el déficit fiscal en Uruguay es casi 5%. Macri heredó un déficit de casi 8%. Temer heredó un déficit de Dilma de más de 8%. Macri, cuando llega, hace... No fue gradualismo, eso fue mal entendido. Digamos, hizo un gradualismo para el otro lado. Siguió aumentando el déficit porque tomó medidas de bajar impuestos, etc. Era una situación fiscal muy frágil. Ni siquiera controló la inflación al final del pedido, ¿no? No controló la inflación. O sea, no tenía reservas cuando entró. Las reservas del Banco Central eran negativas, básicamente, ¿no? Entonces, la situación de partida es muy distinta y, por lo tanto, no tenemos el mismo tipo de urgencia que Argentina tenía. Tenemos tiempo. Y ese tiempo, creemos que es una oportunidad enorme para hacer las cosas bien y no terminar haciendo un ajuste a lo Macri, a las apuradas, que hace mucho daño a la economía, que no va a ser sustentable en buena parte, digamos. Entonces, nosotros tenemos el lujo del tiempo de decir, bueno, vamos a analizar con el bisturí, es decir, a dónde hay que cortar, digamos, ir a fondo. Y eso lleva tiempo. A dónde está la grasa en el Estado, ¿no? ¿Pero es posible hacer un ajuste con una economía planchada como la economía uruguaya? No es lo que te recomienda tu libro de texto, que te dice, los ajustes hay que hacerlo en buenos tiempos, pero el problema es que los malos tiempos son en Uruguay y eso es lo que ha venido haciendo en Uruguay. O sea, ha dejado crecer la deuda en estos malos tiempos, digamos, los últimos cuatro años, que es lo que deberíamos haber hecho, pero llega un momento que se torna riesgoso seguir dejando que la deuda suba, digamos. Llega un momento que empieza a estar en juego el grado inversor, llega un momento que si tenemos nueva mala noticia de la región o del mundo, que pueden haber muchas... Ya sí, se empieza a fragilizar demasiado la situación, entonces lamentablemente vamos a tener que encarar este ajuste a un... O te ajustás o te ajustan, esa es la realidad también. ¿Pero qué mandan? ¿Los tiempos políticos o los tiempos económicos? Creo que tenemos que tomar en cuenta las dos dimensiones, o sea, tiempos políticos es fundamental también aprovechar el capital político de la coalición para encarar este que es el desafío más grande. A diferencia de Macri, la calle no tiene elecciones dentro de dos años, además, no solo hay diferencias económicas, sino que hay diferencias de cómo funciona la democracia, la política en los otros países, ¿no? Exactamente. Entonces estamos muy lejos, pero por otro lado no hay que desconocer, decíamos en la conferencia de ayer, que este es el ajuste fiscal más difícil que hemos enfrentado en muchísimo tiempo. No por el hecho que el tamaño del ajuste sea tan grande, porque es alrededor de 2%, quizás un poco menos, que es algo que ya hemos logrado en el 90, en el 95, en el 2002. Después de años electorales, durante 60 años hemos hecho un otro tipo de ajuste en general. Entonces ese no es el desafío, el desafío que por primera vez vamos a tener que hacer un ajuste fiscal sin poder valernos de la inflación como herramienta clave para licuar, para diluir el gasto, para de esa forma bajar los salarios reales. ¿Por qué? Porque, bueno, aspiramos ahora a ser un país más desarrollado que no recurre a sorpresas inflacionarias y tiene una inflación más estable. O sea que parte es una buena noticia, digamos, pero hace los ajustes muchísimo más difíciles porque buena parte del gasto es rígido, lo que no es rígido un gasto en capital que ya no queremos que siga bajando. Entonces, es muy difícil, ¿no?, encontrar el lugar donde uno puede cortar solo el lado de... En las jubilaciones y salarios y servicios esenciales tenés un gasto rígido que es muy difícil de meterle el bisturí, Exacto. Pero quería hacer una pregunta sobre si Uruguay es una isla o no, ¿no?, que es un poco el enfoque político de la presentación. Evidentemente, hay un mundo que está cuestionando, quizás, siendo en términos ya un poco más históricos, el consenso de la posguerra. Es decir, acá hay un mundo, un intercambio global que ha generado perdedores y los perdedores están a la vista. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Europa ha sufrido, también Estados Unidos, una deslocalización de su producción más industrial y eso generó perdedores. Los perdedores vieron que no había soluciones para ellos y buscaron atacar el sistema político que no le estaba dando soluciones. Entonces, el centro político empezó a verse cuestionado y empezaron los ascensos de las ultraderechas, de las izquierdas populistas, ¿no? Y eso es lo que está en jaque. Y América Latina, que es el continente más desigual del mundo, también está viviendo de alguna manera este proceso. Pasó en Brasil hace unos años atrás, pasó en Ecuador, es decir, cuando se terminó el gran banquete que nos había dado un ciclo económico de altísimo crecimiento, se empezaron a ver las manchas de humedad y empezaron los problemas y los perdedores se dieron cuenta de que son perdedores. Uruguay está en ese mismo lugar y políticamente el hecho de que aparezcan outsiders de la política y que Abildo haya votado tan fuerte está en sintonía con lo que está pasando en el mundo occidental, principalmente. Sí, concuerdo completamente con tu diagnóstico, creo que lo hiciste mejor de lo que yo lo hubiese hecho, pero Uruguay tiene diferencias importantes con lo que está pasando en el mundo. O sea, la gran paradoja de eso que está planteando es que a nivel global la humanidad progresa. Tuvimos a Pinker acá, Sacamos 800 millones de personas de la pobreza en 20 años, es algo que nunca se había logrado, o sea, que como raza humana estamos cada vez mejor. En términos globales estamos mejor, si entramos por países ahí vemos la diferencia. Entramos por países, empiezan a haber, como decís, gente que está más angustiada, digamos, con lo que está pasando con la realidad económica, a niveles de países individual. La diferencia con Uruguay es que Uruguay ha logrado un crecimiento con inclusión y un crecimiento con caída de desigualdad. No solo es un tema que el nivel de desigualdad es más bajo que en América Latina, es un tema que además la desigualdad ha ido cayendo. O sea, estamos con un nivel de ciudad mucho más bajo que Chile, por ejemplo. Y hoy por hoy, o sea, yo soy macroeconomista, trabajé en el Fondo Monetario que lo que nos dedicábamos a hacer era siempre analizar inflación, tasa de interés, tipo cambio, cosa muy dura. Ahora fui, hace un par de meses, todos mis ex, mis colegas que se dedicaban a estudiar la misma cosa que yo, ahora el 80% hablando de desigualdad. De repente empezó a ser el fenómeno macro más importante. Ya no podemos entender la economía si no entendemos qué está pasando con la diferencia de oportunidades. O sea, porque aprendimos los economistas... Se incorporó al análisis. Sí, al análisis mainstream, como decimos, al análisis de consenso, porque ahora, antes los economistas creíamos que a los seres humanos solo nos importa cómo nos va a nosotros. O sea, te agarrás el libro de texto de la economía donde los seres humanos maximizan su propio bienestar, digamos, y tampoco nos fuimos dando cuenta que no es solo tu propio bienestar lo que importa, lo que importa es cómo te sentís cooperado en el que va al lado también, en términos relativos. Si estás en la cola de supermercado, por más que tu cola mejore, digamos, si la cola de al lado va mucho más rápido, uno se empieza a poner nervioso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en Chile. Es lo que suele pasar. Te empezás a cambiar de cola. Te empezás a cambiar de cola, decís que me estás... Y el final no está teniendo nunca. Un mundo atento a la comparativa. Atento a la comparativa. Y la desigualdad es un tema. Chile crece, es un país que crece en América Latina, ha crecido mucho más que Uruguay, y sin embargo, como hay algunos que le va mucho mejor que a otros, eso introduce tensión. Entonces, desde esa perspectiva, Uruguay es diferente. Uruguay tiene un, si querés, menos que ese caldo de cultivo descontento que hace a la sociedad. Están propensas a las protestas. No está ahí en la misma proporción. Claro. Igual, como vos decís, me parece que está buena la metáfora de la isla porque de última estamos en el mismo mundo, ¿no? No es que estamos en otro planeta y nada de lo que pasa en el resto del mundo nos afecta o nos pasan situaciones parecidas, pero con sus diferencias. Exactamente, exactamente. Nosotros, igual, Juanchi, como te digo esto, también hay que reconocer que hay un mayor descrédito en la clase política, en la democracia, que la única forma de revertir, y acá hacemos el paradigma de lo que viene pasando en los últimos años, pero también pasaba con partidos tradicionales, cuando cae la confianza de los partidos políticos, lo que vemos que a lo que a gente le importa mucho es que se enfría la economía, ¿no? Pero aún más que se enfríe la ambición. Le importa mucho que haya un aumento del déficit fiscal, pero importa más el déficit de aspiraciones de la clase política, ¿no? Es decir, bueno, tenemos estos desafíos, pero vamos a ofrecer respuestas. Bueno, no funcionarán o no, pero hay respuestas sobre la mesa sólidas, analizadas, pensadas, y eso es lo que tenemos que pensar que tenemos, creemos que tiene que ser el encare ahora para el tema del ajuste fiscal. Es un desafío, pero a la vez es una oportunidad de decir, ¿cómo vamos a reencarar nuestro gasto público, nuestros impuestos, de una forma que sienten las bases de un crecimiento mayor en el futuro? Entonces, hay que pensar, no solo, bueno, tenemos que recortar, tenemos un problema acá, sino que, ¿cómo usamos esto como oportunidad? Para decir, en el futuro el gasto público va a estar más al servicio del crecimiento. Entonces, ahí viene el tema de decir, en los últimos 10 años nuestro gasto en infraestructura está chato, estancado, y nuestro gasto en seguridad social creció 70% en términos reales, 70% jubilaciones y pensiones en particular. Entonces, si eso es un gasto público que está orientado al crecimiento del país, nos genera dudas, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de pregunta que nos tenemos que empezar a hacer. No solo tenemos que recortar, porque hay un problema macro, es el tema de, bueno, cómo estamos gastando para hacer un país que crezca más y además, más justo, más solidario. Guillermo Tolosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pasan 8 minutos desde las 9 de la mañana.